Bueno, vamos a continuar en la campaña de los elfos. Bueno, seguimos. Sé cómo ganar. Diosa llama. No hay oro suficiente. Hace Doraman. Por el lunes. Estoy lista. A tu señal. No hay oro suficiente. Te toca. Hecho. Está bien. Estoy lista. ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa. Inmediatamente. En el nombre de Cenarius. Señálame el camino. Estoy lista. La diosa llama. A tu señal. Señálame el camino. Una flecha o un muerto. Demasiado fácil. Escucho la voz de el une. Bastante bien. No hay hora suficiente. ¿Alguien amenaza los bosques? ¿Alguien amenaza los bosques? No hay hora suficiente. No hay hora suficiente. Escucho la voz de el une. Que así sea. Vamos a guardar la diosa. Como desee la diosa. Por el une. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Inmediatamente. Vale. ¿Alguien amenaza los bosques? Estoy lista. Ase Dora Man. Por el une. Como desee la diosa. Inmediatamente. ¿Alguien amenaza los bosques? ¿Alguien amenaza los bosques? ¡Anu, Tora! Escucho la voz de el une. Espero. Ase Dora Man. Te toca. Espero. La diosa llama. Señálame el camino. Señálame el camino. Ase Dora Man. Que así sea. Por el une. Endura y reza. No te giras, tío. Que así sea. Inmediatamente. Como desee la diosa. Espero. La diosa llama. A tu señal. Te toca. Y ya está ahí. ¿Alguien amenaza los bosques? Bastante fácil, la verdad. Muy fácil. Muy fácil. Pristina y reza. Pristina y reza. Dame el poder. Los no muertos. Defendeos. Defendeos. Han debido de seguirnos desde el orden. El lunes nos salven. Los muertos llegan a cientos. No podemos contra una fuerza semejante. Rápido, hermanas. Volvamos a los árboles. Pues salimos. Voy a continuar. Los no muertos no se cansan. No hay forma de dejarlos atrás. ¿Cómo ves, Lord Archimonde? No hemos de temer a los elfos de la noche. La plaga puede... Archimonde... Después de 10.000 años... ¿Cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, elfa. Y esta vez, tu molesta raza no podrá detenernos. ¡Estúpidos! La habéis dejado escapar. Encontradla, maldita sea. Encontradla y matadla. El día que tanto temíamos ha llegado. La legión ardiente ha regresado. Debo cruzar el río y advertir a mis hermanas antes de que todo esté perdido. Escucho la voz de Elune. La diosa llama. No podemos dejar que esos malditos elfos de la noche se nos escapen. Lord Archimonde quiere que los encontremos. A Cetoraman. Por el lunes. Por el lunes. He de evitar que me vean. Inmediatamente. Por el lunes. Como desee la diosa. Que así sea. Inmediatamente. O... Que así sea. Está muy alto. Por el lunes. Como desee la diosa. Inmediatamente. Que así sea. Lord Archimonde quiere que profanemos este bosque. Y eso es lo que haremos. Como desee la diosa. Escucho la voz de Elune. Inmediatamente. Que así sea. Como desee la diosa. Inmediatamente. Por el lunes. Como desee la diosa. Que así sea. Por el lunes. Inmediatamente. Como desee la diosa. Que así sea. Inmediatamente. Como desee la diosa. Por el lunes. Por el lunes. Inmediatamente. Por Calendor. Que así sea. Por el lunes. Como desee la diosa. Como desee la diosa. Por el lunes. Como desee la diosa. Inmediatamente. Por el lunes. Que así sea. Por el lunes. Por el lunes. Inmediatamente. Está muy alto. Como desee la diosa. Como desee la diosa. Por el lunes. Por el lunes. Por el lunes. Por el lunes. Que así sea. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Inmediatamente. El lune adore sacerdotisa. Estamos a tus órdenes. A tus órdenes. A Setoraman. En el nombre de Cenarius. Por el lunes. Por el lunes. Enduro y repaz. Es evidente que los humanos no aprecian a los no muertos. Pero no confío en ellos. Que así sea. Alguien amenaza a los bosques. Parece que esos orcos están protegiendo algún tesoro mágico. Podría resultarme útil. La diosa llama. Inmediatamente. Alguien amenaza a los bosques. ¡Manu, tora! Como desee la diosa. Por el lunes. Hecho. A Setoraman. Escucho la voz de el lunes. A tu señal. Alguien amenaza a los bosques. Por el lunes. Señala a mí el camino. Espero. La diosa llama. A tu señal. Hecho. Señorame el camino. Estadio. Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. Escucho la voz de el lunes. Te toca. Espero. En el punto de mirar. No sueñes que vas a salir de esta con vida. Fuego. No sueñes que vas a salir de esta con vida. En el punto de mirar. A Setoraman. Endur y refaz. A tu señal. A tus órdenes. Demasiado fácil. ¿Alguien amenaza a los bosques? A tu señal. Escucho la voz de el lunes. Como desee la diosa. Inmediatamente. Vamos a guardar. Que así sea. ¿Alguien amenaza a los bosques? Tazabarras. La diosa llama. Elune adore, sacerdotisa. Cuidado. Los guardias apocalípticos controlan sombras que pueden vernos. Incluso cuando nos fundimos con las sombras. Será mejor no acercarse a ellas. Está bien. Hecho. A tus órdenes. Demasiado fácil. Estúpida elfa de la noche. No puedes esconderte de nosotros. Te toca. La diosa llama. Escucho la voz de el lunes. Ase dorama. He escuchado la voz de el lunes. La diosa llama. Montando guardia. Dejámonos. ¿Alguien amenaza a los bosques? En posición. Habla claro. Ase dorama. Bueno, de momento, mira. Inmediatamente. Alguien amenaza a los bosques. ¡Anutora! La diosa llama. Date prisa. Gárgolas. Ase dorama. Espere un montón, chaval. Escucho la voz de el lunes. Escucho la voz de el lunes. Espere un montón, chaval. Espera. Espera. La diosa llama. ¿Alguien amenaza a los bosques? Montando guardia. La diosa llama. ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. Ase dorama. ¿Qué hace hacer? El inmediato ya está lleno. En posición. Ase dorama. La diosa llama. Señalame el camino. Escucho la voz de el lunes. ¿Alguien amenaza a los bosques? Ase dorama. Por Kalindor. Inmediatamente. Voy a fun. Escucho la voz de el lunes. ¡Anudora! Como desee la diosa. Los poderes de las sombras no te ocultarán de nuestra vista. Inmediatamente. Que así sea. Por el lunes. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¡Emboscada! ¡Sálvese quien pueda! Nos reuniremos en el claro que hay más adelante. Escucho la voz de el lunes. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Juan Dudaz Velore. Es no alá, hermanas. Soy yo, tirande. Inmediatamente. Date prisa. Escucho la voz de el lunes. Escucho la voz de el lunes. ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. Por el lunes. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. Tengo que llegar al río antes del amanecer. No puedo ocultarme durante el día. Escucho la voz de el lunes. Inmediatamente. Habla claro. Asetorama. Montando guardia. ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. Que así sea. ¿Alguien amenaza a los bosques? Como desee la diosa. El inventario está lleno. Por el lunes. No, mira nada, tío. Asetoraman. Asetoraman. Espera. Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. ¿Alguien amenaza a los bosques? Asetoraman. ¿Cómo va esto? ¿Alguien amenaza a los bosques? Como desee la diosa. Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. Asetoraman. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el oposición. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? Como desee la diosa. Ah, amanecida. Ya no puedo recurrir al poder de el lunes para que me oculte. Como desee la diosa. Asetoraman. Escucho la voz de el lunes. Qué mal he manejado eso, tío. La diosa llama. Montando guardia. Habla claro. Qué mal he manejado eso. No temeré a nada ni a nadie. Escucho la voz de el lunes. En posición. He jugado venganza. ¿Alguien amenaza a los bosques? Me han reventado. Que así sea. Y si, repara, repara. ¿Alguien amenaza a los bosques? Inmediatamente. Asetoraman. Montando guardia. La diosa llama. Dios. Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. Escucho la voz de el lunes. ¿Alguien amenaza a los bosques? Asetoraman. Asetoraman. Por el lunes. Escucho la voz de el lunes. La diosa llama. Que así sea. ¿Alguien amenaza a los bosques? Inmediatamente. Por el lunes. Como desee la diosa. Te toca. Asetoraman. Escucho la voz de el lunes. Muy buena. Muy buena, tío. Vamos a guardar. Bastante bien, ¿eh? ¿Alguien amenaza a los bosques? Bastante bien eso. La diosa llama. Por Kalindor. La diosa llama. Escucho la voz de el lunes. Asetoraman. Anúdora. En posición. ¿Alguien amenaza a los bosques? Date prisa. Asetoraman. Vale. ¿Alguien amenaza a los bosques? Escucho la voz de el lunes. Habla claro. Yo me encargo. Yo me encargo. He jurado venganza. He jurado venganza. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? Paso. Asetoraman. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Alguien amenaza a los bosques? de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso esnudo al Diev Sandris tenemos un problema más grave a los no muertos los ha enviado nuestro antiguo enemigo la legión ardiente solo tenemos una opción para enfrentarnos a un poder así hemos de despertar a los druidas bueno vamos a parar